Y Telemedellín ya está preparado para el gran cubrimiento electoral de las elecciones presidenciales de este domingo. Expertos, analistas, un call center e informaciones en directo desde Bogotá hacen parte de la logística para este trascendental día. Con más de 80 personas, nuestro canal Telemedellín tendrá desde diferentes sitios toda la información de la jornada electoral de este domingo. Incluso se dispondrá de un call center, 448-9590, para que las personas llamen a informarse sobre su puesto de votación. Vamos a tener un call center para que la gente llame y le informamos dónde pueden ir a votar, dónde están inscritas sus cédulas, porque eso sucede mucho. Y en materia de producción, vamos a llevarles entonces unos especiales que arrancamos a las 7 de la mañana, nos vamos hasta las 8 y media de la mañana, ese domingo, de cómo arrancan las elecciones. Luego vamos con información cada hora en directo en los diferentes puestos de votación. Al finalizar la jornada electoral, se tendrán todos los resultados en vivo y en directo. Se analizarán cada uno de ellos, se acompañarán los candidatos presidenciales y se tendrá cubrimiento especial desde la capital del país. A partir de las 3 y media de la tarde hasta las 8 de la noche, hacemos el gran especial, ya entregando los resultados con Noticias Telemedellín a las 7 y media, con todo el resumen informativo. Y por supuesto, con un equipo también en Bogotá, acompañando a los candidatos presidenciales en su jornada electoral a votar y acompañando, por supuesto, en el momento en el que los finalistas den sus discursos para que la gente esté muy conectada. Durante toda la transmisión se hará pedagogía electoral para evitar que los ciudadanos caigan en delitos electorales. Es que vamos a estar con las campañas, con las diferentes campañas a partir de las 4 de la tarde para que la gente vea cómo viven desde las campañas, ese minuto a minuto, ese conteo a conteo de cada uno de los boletines que van entregando los resultados de la jornada electoral. A través del canal 6 de UNE, el 930 de Claro, la señal abierta en nuestras diferentes redes sociales, ustedes se pueden enterar desde las 7 de la mañana de todos los detalles de la jornada electoral a través de Telemedellín, siempre con voz.